Bueno, Norma, bueno, recién salía del estudio de desayuno americano y bueno, se vio una entrevista bastante emotiva, ¿no? Que, bueno, recordaste toda tu historia con Silvia. Bueno, primero que te iba a preguntar es cómo, por qué te nació, digamos, contar tu historia, digamos, ahora, y bueno, después de tanto tiempo de silencio. Y porque llegó el momento, es como que sentí que llegó el momento de contar algo de la verdad. Ella está viviendo en un mundo totalmente irreal, inventado, en el cual nos ataca a toda la familia sin parar. Entonces, llegó un momento que ya no daba más. Entonces dije, bueno, ella pidió que salga alguien de la familia a explicarle por qué no la queremos, por qué no la aceptamos, por qué no viene, por qué... Bueno, es por todo, más o menos lo que conté. Y bueno, lo que siempre le digo, con los chicos no se juega. Claro, esta fue la bota regasolvaso, ¿no? Esta demanda que le inició a Cristian. Sí, esa demanda, las barbaridades que pone de mi hijo y que dice de mi hijo en la tele y que escribe en Twitter, las barbaridades que ha dicho de mis hijas. Y en última instancia, las barbaridades que dijo de mi marido, que la verdad no me afectan en lo más mínimo, porque yo soy la cara opuesta a ella y es lo que ella siempre quiso ser. Y la verdad es que estoy casada hace 27 años, más 5 de novia y fue mi único hombre en la vida. Y bueno, y ella... ¿Y a qué pensás que se ven estas palabras? Porque están como con ira, ¿no? Con resentimientos a toda la familia, ¿no? ¿Por qué se piensa que dice esto, no? Porque nació mala, porque es así, porque ella nació así, ella nació así, tiene un resentimiento de algo que no pudo, de que un hombre la mantenga, de que no tiene que trabajar porque no le gusta trabajar, por eso hace 10 años que no firma contrato y después se arrepiente y bueno, es eso. ¿Hace cuánto que no tenés, digamos, una charla fluida? 23 años. 23 años. Sí. ¿Y el alejamiento fue por parte tuya o por parte de ella? Por parte de las dos. O sea, yo le dije que me había parecido pésimo algo que había hecho y le dije que no, que con eso no se juega y que nunca más cuente conmigo. O sea que no te sorprende, digamos, estas declaraciones públicas, nada más que nada, hablando de la familia. Cualquier cosa. Marilín, su propia hija, salió hace un tiempo y dijo, mi mamá es capaz de pisarle la cabeza a cualquiera, con tal de llevarme. Y ella dijo, no, con mis hijos, pero yo, al otro día le estaba pisando la cabeza a ella, a mis hijos, a todos, desesperada, con Guido al lado, por supuesto, que es el gran titiretero, ¿no? Sí. ¿Y cómo está el resto de la familia, digamos? ¿Está ella de un lado sola y todo el resto del otro? Todo sí, Guido al otro. Perfecto. Está ella sola por un lugar, Guido solo por el otro y nosotros todos juntos, como una familia común y corriente. No estamos todos los Zulers locos. Eso también duele un poco, ¿viste? Pero bueno, era lógico porque nadie nos conoce. ¿Pensás que una vuelta atrás en la relación o de tu parte? No, nunca, nunca, porque ahora a toda esta cosa mala que tiene se les un problema psicológico, que no lo digo porque después, viste, salen a decir, no es psicóloga, no, no soy psicóloga. Ella estuvo internada en abril un mes y, bueno, decretaron que tenía un problema psicológico. Y no te dan ganas, digamos, de darle una mano, capaz que, no te digo por la declaración epúrica que tuvo, o sea, con ustedes, pero, digamos, de entender la situación como que está mal y que capaz no entiende lo que dice. ¿Sabés qué? La ayudé toda la vida, en realidad, porque la ayudé con lo más sagrado que tiene una mujer, que son sus hijos. Y yo la ayudé a cuidarlos, a criarlos, a llevarlos al médico. Por supuesto, mi mamá hizo todo, ¿no? Porque yo tenía los míos también. Pero compartí con ella, con mi madre, todo eso. Y ella tendría que estar altamente agradecida. Pero no lo está porque no sabe lo que se siente por un hijo. Es lo máximo. Entonces, si no, estaría agradecida. ¿Puede ser?